La mayoría de artefactos y máquinas modernas vienen con un manual del fabricante que debe ser leído y entendido por el comprador para que pueda darle el uso apropiado y extender la duración de lo que haya adquirido. Muchos han arruinado un costoso equipo y perdido el dinero invertido simplemente por no haber leído cuidadosamente el manual de operación escrito por el fabricante. Amigo, Dios, tu Creador, ha escrito un manual para que sigas cuidadosamente sus instrucciones y no destruyas ni acortes la duración de la vida que te ha dado. Él desea que uses tu vida a su máxima capacidad y obtengas los mejores resultados. Ese manual es la Biblia, la Palabra de Dios, hecha especialmente para ti.